te doy la comida ok quería comentar algo y es que algunas personas bueno para los que no sepan a carla el día de ayer le sacaron las cuatro muelas las dos de aquí de arriba al fondo y las dos de abajo de al fondo puedo abrir esto no déjame acomodar esto entonces y muchas personas me dicen o comentaron que esa operación es normal que no era para tanto drama que no se quema y probablemente si para algunas personas no es tan tan riesgoso es sacar las muelas y todo eso pero lo que mucha gente no sabe y se lo voy a comentar ahora el por qué era un poquito delicada eso eso que le iban a hacer a carla y es que al hacer la placa porque para hacerle esa esa sacar las muelas había que hacer una placa y al mostrarle la placa le salió que en las dos muelas de abajo estaban rozando un nervio y las dos muelas de arriba estaban rozando un hueso así bueno las dos de arriba estaban como pegando un hueso algo así y la de abajo en el nervio entonces yo leí algunos algunos comentarios de muchas personas que no era para tanto que tienes que relajarse y todo eso y probablemente si esas personas que comentan eso en algún momento de su vida ya le sacaron las muelas y fue normal perfecto pero es que o sea todos todos no somos iguales todos no tenemos las muelas iguales en el caso de carla tenía el nervio aquí rozando la muela y entonces perdón la muela rozando el nervio y la misma doctora le dijo que hay que tener un poquito de cuidado era un poquito delicado lo que le iban a hacer entonces o sea es por ello que nosotros bueno yo y ahí mamá y todos aquí estábamos un poquito preocupados por eso que le iba que le hicieron a carla no es porque hay sino no es por querer armar drama ni nada por el estilo como le dije anteriormente o sea el caso de carla era un poquito distinto creo supongo yo que a las personas que 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 comentaron eso peque que dijeron que para qué tanto choque o sea porque o sea la muela está rozando un nervio y yo creo que un nervio es un poquito delicado no entiende o sea no es algo normal que una muela esté rozando un nervio y que te la vayan a sacar así muela aquí aquí tener mi permiso no puedo pasar si pasa pasa como si no esto tiene que ser un especialista que sepa hacer las cosas y por más que sea o sea hay que tener un poquito de precaución pues no hay que tomarse ese caso a la ligera como bueno y bien porque a las personas que ya se han tratado eso se han sacado las últimas muelas gracias a dios no no tenían ese caso puede que le rozara el nervio pero en el caso de carla era así